menos, o tan solo 100 años, nos quedará la energía de gas, hasta cuando, 5000 años, menos, se estiman 500 años, a que energía estable podremos recorrer. Las viviendas multifamiliares, Eco Habitat en Maracaibo, Isla de Sudía, Venezuela, guioneras en el uso de, el transgenerador magnético, durará por siempre, se estiman 5000 años, este es el tiempo que dura la fuerza reclusiva de sus magnetos, es renovable, limpia, económica, elimina dependencia del uso de carnes, la energía magnética, recurso sostenible en el tiempo. Gracias por ver el video.